¿Cómo viviste el receso? No, más que nada yo tomé la decisión de salir a hablar en el momento que lo requería porque uno cuando no tenía clara la situación salir a hablar creo que no iba a ser una buena idea creo que este es el momento, tengo la cabeza puesta solamente Newell's se han dicho muchas cosas y de las cuales muchas cosas se han dicho porque yo no sabía hablar pero bueno, lo que importa es lo que puedo llegar a decir yo ahora se han dicho que yo tenía experiencias con Luka, las cuales es una tira que tenía... había otro problema económico con el club cosa que totalmente me tira si hay algo que nunca tuve con el club es problema económico siempre puse lo mejor de mí para tratar de solucionar cualquier tema pero bueno, tenía que tomar una decisión en la cual me era difícil porque a la hora de pensar siempre se me venía a la cabeza el cariño de la gente se me venía a la cabeza irme por ahí del club donde yo nací, donde yo me crié donde yo me formé, donde viví los mejores momentos de la carrera el club del cual soy hincha pero bueno, tenía que tomar una decisión la decisión obviamente era por diferencias con los dirigentes entonces se lo hice ya ver a ellos cinco minutos después de la reunión salieron todos lados así que bueno, se dan cuenta que la reunión fue en vivo pero sí, diferencias con los dirigentes entonces puse a disposición mi continual inclusiva a ellos por ahí le interesaba mi salida me interesaba por ahí una propuesta que podría haber hubo propuestas, reuniones, se reunieron no llegaron a un acuerdo yo le dije al dirigente que si estaba a la posibilidad de irme y al club le convenía que la iba a valor porque bueno, por esa diferencia que yo mantenía con ellos mismos, con los dirigentes se tomó la decisión que me quede mentira que me quedo triste se han dicho muchas cosas estoy muy feliz sin embargo obviamente hay que limpar algunas situaciones que han llevado a lo largo de este último año, año y medio que a mí no me han gustado y que han sido por parte de la dirigencia y que obviamente para el bien de mi humo le hay que tratar de solucionar esas cosas y en principio, entiendo como estás acá, se solucionaron sí, sí, obviamente hablando todo se soluciona por eso yo traté de poner en manos del dirigente la posibilidad de irme obviamente si ellos tomaban la decisión de no venderme porque realmente está la posibilidad de acomodar las cosas obviamente y porque si todos tenemos un bien común que es el bien del club probablemente se pueda llegar a solucionar y si no se puede llegar a solucionar cada uno tiene que hacer lo suyo yo no me enfocaré solamente en los futbolísticos para tratar de rendir dentro de la cancha y que eso no me perjudique a la hora de jugar los partidos Nacho, bueno desde tu parte la relación con el hincha está intacta con el grupo sos el mismo Nacho de siempre para con ellos tenés que recomponer entonces con los directivos esta relación que por lo que decís evidentemente se fue desgastando desde tu última vuelta a esta situación donde pones ahí tu continuidad y disposición de ellos sí, obviamente han pasado muchas cosas que yo nunca trato de sacarlo fuera del vestuario la situación y cosas que se han vivido en este último momento me lleva a tomar esta decisión a decir cosas que por ahí en otro momento no lo hacía porque sabía que no era lo mejor para el club en este momento yo quiero poner un punto y aparte a todo lo que se vivió en el verano en la novela esa que se vivió y pensar solamente en el mismo entonces para pensar solamente en el mismo tengo que poner un punto y aparte de la situación salir a ver como estoy hablando ahora y que se termine nada por todo y pensar solamente en el futbolístico bueno, desde afuera da la sensación de que por ahí Newell tomó la decisión correcta y acertada de no perder a su goleador por ahí se esperaba una cifra superior de River que quería mucho pero bueno, te pagaba un poco después para los jugales y los goleadores en el mercado yo en esas cosas traté de no involucrarme y lo dejé solamente en manos de la dirigencia de Newell por eso dije que si es una oferta se dio el caso de River porque River fue el que empezó a negociar y el que empezó a hablar con el dirigente de Newell y bueno, yo en ese momento le dije al dirigente que si la oferta era importante para ellos no económico y ellos estaban dispuestos yo ponía a disposición de ellos mi salida por las causas que dije recién Nacho, cuando hablas de diferencias a ver, económicas, de ideas no, no, la ley económica no son económica no en el 2004 fue gratis en el 2013 fue casi gratis puse plata en buen cielo para venir a jugar de vuelta el problema económico no lo voy a tener nunca en el club ¿cuáles son tus sensaciones? a ver, enojado por la situación más allá de la tranquilidad de seguir vistiendo la casaca que sos hincha y también te pregunto ¿cuánto tuvo que ver Bernardi también en esto de hablar con vos, de charlar en el día a día? no, Lucas se comportó muy bien conmigo obviamente por la relación que tenemos yo antes de hablar con los dirigentes también hablé con Lucas más allá de que él me hizo sentir muy importante yo tenía que tomar una decisión y a la hora de evaluar esa decisión de tomar decisión y evaluar un montón de cosas como dije al principio el cariño de la gente estar en el club donde realmente soy hincha donde me siento muy feliz abandonar un vestuario en el cual difícilmente se consigue en el fútbol argentino un vestuario tan unido con chicos que vienen subiendo y que tienen la misma idea que nosotros a la hora de evaluar obviamente me costaba tomar esa decisión pero yo siempre por delante de todo por delante mío por delante de cualquier otra persona siempre pongo al club por delante entonces si la dirigencia en ese caso tomaba que lo mejor era que aceptar la oferta él iba a ser lo mejor para el nivel y ellos tomaban otra decisión punto y aparte tratar de solucionar esas diferencias y si no se pueden solucionar tratar de evitar cualquier tipo de roce para el nivel sentiste presiones en este tiempo por parte de la gente de la misma prensa cuando queríamos saber a ver si nos podíamos comunicar con su representante con un abogado que tengo entendido que me ha llegado creo que usted que es Hernández Larguía a nosotros como que nos cambiaba el panorama semana tras semana vos como vivías ese tiempo donde nosotros teníamos que trabajar y teníamos que hablar no, no eso se encargaba en ello y yo trataba de de mantenerme al margen también de disfrutar las vacaciones en el pueblo sin tratar de observar y mirar obviamente que al ser la situación por ahí un poco tensa obviamente siempre llega uno y te pregunta o te cuenta y yo trataba de de mantenerlo al margen y bueno fue lo que lo que traté de hacer durante las vacaciones para porque si no uno no descansa no limpia la cabeza y termina más estresado que cuando está el campeonato en marcha entonces la vacación uno siempre la usa para desestresarse de tratar de disfrutar la familia hacer las cosas que uno no puede hacer cuando está en mitad de torneo y bueno eso fue lo que me enfoqué recuerdo cuando volviste la última vez estábamos presentes y estabas contento de volver de Inglaterra yo no recuerdo que te hayas dicho que venías para retirarte si que estabas muy feliz de volver a tu casa ¿pensás que de acá a seis meses podemos estar en algo similar si esas cuestiones iniciales no cambian digamos todavía siendo joven podés volver a estar cerca de irte si no cambian ese tema no sé la verdad cuando llegué y siempre desde el momento que volví de Inglaterra siempre tuve en la cabeza tratar de terminar mi carrera en Inglaterra obviamente el fútbol da muchos cambios y presenta situaciones que por ahí uno no se imaginaba pero bueno esto es fútbol y pasan esas cosas no me quisiera adelantar tampoco porque obviamente tenemos seis meses por delante todavía tenemos un torneo y quiero enfocarme solamente en lo que viene y hacer un buen papel no salir del objetivo que tenemos y yo en lo personal también así que prefiero ir paso a paso pensando en lo que viene y ya pensar en el primer partido que está dentro de de vivir Nacho recién aclaraste que las diferencias de los dirigentes de Newell's no eran económicas pero una de las informaciones o versiones llamarla como quieras podes aclararlo o no era que a vos te molestaba que no se haya armado un equipo competitivo en los últimos torneos no, para nada pero es que eso quería contártelo si no es así no, no, para nada no, no, son diferencias que no las quiero sacar de la luz no las saqué en su momento ni las pienso sacar ahora tampoco pero son son diferencias las cuales a mí me han llegado a molestar mucho pero nada más no quiero seguir escarbando tenemos que tirar todo por el mismo lado tenemos que pensar todo en el mismo objetivo y después la solución obviamente la tendré que y escribir yo con eso con ellos pero acá dentro de lo que estoy y recién hablaste de cosas que te molestaron que se dijeron que muchas eran mentiras preguntaste si una de esas cosas que se dijo y te molestó porque vos hiciste recién en referencia a tu relación con el hincha en algún momento no recuerdo el nombre del dirigente de River salió a decir que vos querías ir a fuera a River porque vos eras hincha del River ¿vos te molestó eso? no, para nada acá cada uno cumple su papel y dice lo que le conviene a cada uno nada más Nacho, bueno habías tomado la decisión de no hablar y estaba bien justamente para evitar comentarios injustos ¿no correspondía que durante esas semanas tu representante bueno saliera a dar la versión oficial por parte de ustedes igual un poco a limpiar tu imagen más allá de que vos habías decidido no hablar y puede ser un error o puede ser un acierto nuestro yo también con la relación sobre la prensa suele hablar siempre y en este caso pero a no tener las cosas claras cuando uno tiene las cosas claras y no sabe lo que va a pasar a lo mejor dice algo y después termina pasando otra cosa y entonces no conviene entonces conviene cuando la situación ya está ya está frenada ya está decidida y ya se calmó un poco todo lo que se venía hablando ahí lo que vale son las palabras mías cacho que sea siempre River ¿qué genera en vos eso? no nada que obviamente que un un club tan importante se fije en uno quiere decir que la que uno trata está haciendo las cosas bien o hizo las cosas bien y y confían en uno obviamente como se interesó River se interesaron otros clubes afuera yo en realidad no tenía la intención de de salir afuera pero pero bueno siempre que se fije en clubes de afuera o sea en este caso de acá de Argentina River o que otros clubes pregunten también creo que eso uno lo tiene de satisfacción pero vuelvo a repetir no porque no se haya dado lo que por ahí yo le planteé a los dirigentes voy a estar triste yo creo que dentro del vestuario dentro del equipo y dentro del club que estoy más allá de las diferencias que nombré recién creo que es uno de los clubes uno no creo que es el club más feliz donde me tocó jugar Nacho recién hacía referencia a todo esto que te tocó vivir y por qué no habías hablado hablabas de diferencia con los dirigentes de cosas que tenés que aclarar por ahí que pasaron que se dice que estabas triste sin ganas de quedarte y también se te involucró en el último tiempo por cuestiones familiares digo qué genera en vos una motivación de quedarte por qué te quedás después de todo eso porque has vivido muchas cosas en este último año en el nivel de empresario que para cualquiera hubiera generado el gol digo por qué te quedás más allá de una decisión de que el otro club no hizo una propuesta a lo mejor que alcanzara digo pero ¿dónde encontrás las motivaciones para llegar a vos todo esto que vas al rol no, bueno la motivación es la que tuve siempre cuando metí la camiseta el defender estos colores es la motivación más grande que pudo llegar a tener obviamente todas las cosas que yo ponía en la balanza a la hora de de ir a hablar con los dirigentes y de tomar la decisión es lo que hoy me da fuerza es el cariño a la gente formar parte de este plantel de este vestuario los objetivos que podemos llegar a cumplir tratar de seguir ganando campeonatos de seguir peleando cosas importantes de clasificar a las copas con esta camiseta que obviamente para vos no es lo mismo pelear y ganar todas esas cosas con esta camiseta que con cualquier otra entonces creo que ese es el objetivo principal que tengo más allá de yo la diferencia que mostré recién no quiere decir que eso tape todo esto que tengo por delante ahora de todos modos digo lo que te pasó en el barredor digo cosas que vos no dejabas tan lucir como esta diferencia con la vigencia o cosas que si pasaron porque a lo mejor te afectaron desde lo anímico generan un por ahí a lo mejor que no hayas tenido el mejor año o el buen año que todos imaginabas o que vos mismos imaginabas puede ser puede ser no lo descarto por eso por eso a la hora de vuelvo a repetir de tomar la decisión esa también yo pensé lo mejor para Newell y a lo mejor lo mejor para Newell era eso que yo de un paso al costado y a ver si salía salía otra posibilidad los dirigentes pensaron que no era lo mejor entonces obviamente más allá de toda la experiencia que tengo agradecido también al dirigente que me hayan valorado de esa manera y así como no contás que estás bien y que no te cuesta nada quedarte si River superaba un poco la oferta y tenías que ir a pesar de lo económico yo lo dependía siempre de la gente de Newell pero te hubiese costado o te hubiese sido triste en un punto para con la gente y las cosas que te comenté recién uno cuando toma cuando toma una decisión de estar en esa decisión de estar la posibilidad de irse de su casa es complicado es difícil por eso yo me tomé mucho tiempo en tomar esa decisión por lo que te vuelvo a repetir el club donde me crié donde me inicié donde viví los mejores momentos de mi carrera donde obtuve los campeonatos donde me tocó salí goleador el cariño de la gente el reconocimiento en la calle todas esas cosas obviamente las pensé pero también pensé a lo mejor para mí porque a lo mejor equivocado no quiere decir que yo tenga la razón pero en ese momento pensé que a lo mejor lo mejor para mí me podría llegar a hacer eso Nacho está claro que hablas por vos y te haces cargo de esa relación con algunos directivos ¿es personal o hay que hacerlo extensivo y tenés varios compañeros o ex compañeros que ya no están en el plantel que también tomaron la decisión de partir por esta situación es un poco general por lo que ha pasado desde yo traté de hablar de hablar por mí y si no hubiese pasado de lo que pasó ahora tampoco lo hubiese dicho hubiese tratado de solucionarlo dentro de mi carrera y obviamente si otra persona no habla por él yo tampoco voy a hablar por ella Nacho a nivel personal te lo consulto ahora recién decías dos campeonatos con la casata roguinera sos el único que tiene ese privilegio hoy en el plantel y te ha soltado vivirlo en el 2004 en el 2013 ¿qué significa Newbles en tu vida? no solo a la hora de tomar esta determinación sino a lo largo de lo cotidiano todo significa todo lo que representa a mí el fútbol hoy en día Newbles me dio la posibilidad de debutar en primera de hacer todas las inferiores de prepararme como persona y como jugador como vos bien dijiste tuve la suerte de ganar dos campeonatos tuve la suerte de jugar Copa Libertadores de pelear Copa Libertadores y como te decía vivir eso en el club donde realmente vos te criaste donde naciste y en el cual vos sos hincha es una satisfacción doble a la que puedas llegar a vivir en otro club para mí en lo personal me suceden esas cosas por eso me dolía tanto poder tener que tomar esta decisión más allá de lo grupal es un desafío personal para vos volver a tener el nivel que tuviste en tu venta ¿no es? si claro es lo que me propongo y para lo que trabajo día a día para tratar de volver a al rendimiento que yo sé que le puedo dar al club al rendimiento que yo sé que puedo poner para ayudar a mis compañeros y obviamente está en mi cabeza eso el objetivo personal de trabajar día a día para ponerme bien físicamente tratar de dejar atrás lesiones y enfocarme solamente en los futbolistas si te parece dejamos ya la ex novela hablamos un poco de fútbol ¿por qué nos faltan todos los amistosos? te perdiste creo que el primero primer minuto de fútbol la primera que tocaste fue gol lo vimos muy bien a Bollé en Mar del Plata hoy por primera vez comparten el ataque además con Maxi ¿cómo estás vos en lo personal? ¿qué pretemporada hiciste? ¿y cómo ves? bueno presunto tridente que la verdad en cuanto a nombres propios puede llegar a causar sensación bueno es una arranco de la tropa adelante es una decisión del entrenador o sea si podemos llegar a jugar los tres o no creo que haya que haya tantos jugadores de buen nivel es un lindo problema para el entrenador después obviamente la decisión la tiene que tomar él el primer partido no lo pude jugar porque venía de una contradicción en el adoptor ya de eso sé bastante estuve bastante desferencia entonces preferí no correr el riesgo sabiendo que había otro partido en tres días el primer partido que me tocó jugar la primer plota la pude meter adentro obviamente para un delantero eso es muy importante te da mucha confianza pero más que nada yo me enfoco más en lo físico en sentirme rápido sentirme bien sentirme explosivo y creo que me estoy sintiendo así al pasar de los entrenamientos al pasar de los partidos y creo que destaco más eso que poder haber marcado goles bueno por ahí si el entrenador decide te veremos con Bollet y da la sanción de que puede ser una dupla que promete con Maxi dentro del equipo está la versatilidad de llevar el sistema 4-4-2 o 4-3-3 por el máximo de cumplir a dos funciones no pudimos ver el partido de hoy no puso un mix suponemos que la mayoría de titulares muchos nombres que van a estar en el debut con San Juan ¿cómo analizás el partido de hoy y por qué perdieron con Sarmiento yo siempre que me toca analizar los partidos de la temporada analizo más que nada el rendimiento de resultados se ha jugado por gran parte no te diría mal pero regular y se ha cometido errores y se ha jugado por una parte bastante bien más que nada los 15 minutos del segundo tiempo más o menos 20 del segundo tiempo fue cuando mejor nos sentimos pero creo que lo importante de esto es cuando jugás mal saber por qué jugás mal y cuando jugás bien por qué jugás bien entonces yo creo que si vos tenés esa autocrítica es muy probable que los errores se puedan corregir desde tu partida a Internacional de Portalegra pasando por Sunderland y de regreso a New West fue tu mejor pretemporada porque no has sufrido lesiones porque la hiciste por completo y porque vemos un Ignacio Coco que ha participado en los amistosos que ha convertido y realmente se te ve bien desde el anímico desde el futbolístico si la verdad que hicimos una buena contemporánea trabajamos mucho con la pelota trabajamos mucho en la potencia física en la velocidad y creo que eso a mi en lo personal me viene muy bien me estoy sintiendo bien aeróbica y físicamente y eso creo que como te decía recién es lo que más le doy prioridad y llegar al 100% al partido con San Juan espero poder dejar atrás las lesiones yo de mi parte obviamente hace mucho tiempo que vengo haciendo todo lo posible para que no vuelvan a suceder pero obviamente ya no hay muchas cosas que en este caso las lesiones ya no dependen de uno bueno esperemos dejarla de lado y llegar al 100% al primer partido que es más importante Nacho salía de una novela y te metía en el otro Diego ¿cómo viste esa situación donde explotó las redes sociales una farsa noticia respecto a una información de tu padre ¿cómo lo tomaste? ¿estabas con él? ¿lo llamaste? ¿cómo lo tomaste? no estaba en ese momento con él y justo estaba sin el celular yo calculo que si hubiese estado con el celular en la mano me hubiese preocupado más todavía pero tuve la suerte de cuando me avisaron a los 2 segundos mi papá estaba llamando a mi mujer porque a él también lo habían llamado 5 o 6 personas y entonces tuve la suerte que apenas corté con el que me avisó me llamó mi hijo al teléfono a mi mujer entonces fueron 3 o 4 segundos que pasaban de un momento a otro y si no lo creo que a veces pasaba muy mal en el caso de que no me haya podido comunicar con él ¿3 segundos más largo se pide? sí sí me imagino yo ahora pienso en frío y ni me quiero imaginar que ese pasado si no me pudiera haber comunicado tan rápido con él pero bueno son cosas que a uno le cuesta entender más semejante información obviamente un error el que peor porque el futbolista era Storff un ex futbolista sí pero fue un error sí tal cual o sea uno tiene que chequear esas cosas obviamente pero bueno ya está fue un momento como me dijiste fueron 3 segundos largos pero por suerte fueron 3 segundos nada más Nacho lo último de mi parte con Bollet puede ser que si compartís en el ataque no vas a jugar por el centro en una jugada lo asististe bueno en rumbo a la mano fue entraste por izquierda en el gol que hacés entras por derecha pero se lo vio a él más por ahí entre los centrales vas a tener que flotar si juegas como Jeff más que nada por los extremos más allá de que no sos un win me ha tocado jugar en todas las posiciones más en los 3 años que tuvo en Grecia los 3 años fue de de extremo en México me ha tocado jugar con 2 de latero y ser el segundo a punta he jugado hasta de volante por izquierda o sea he cumplido muchas funciones como delantero obviamente la que uno se siente más cómodo es cuando juega con un falso nuevo viendo esa entrada pero tampoco me incomoda mucho jugar de extremo es una es una posición en la cual me gusta también me tocó jugar el último partido con San Juan creo que fue el que fue de extremo izquierdo y la verdad me sentí muy bien también así creo que eso también es muy importante para mí tratar de poder cumplir otras funciones dentro del equipo Nacho coincidían muchos de tus compañeros el mismo Lucas en la pretemporada que este inicio que todos vemos tan complicado para Newell con tres de visitante con el clásico Racing Boca para la mayoría era una motivación era una buena manera de encontrar un inicio del torneo donde si arrancás bien puedes generar que Newell se sienta protagonista coincidís con eso y te pregunto también hasta dónde el peso del clásico les va a permitir digo enfocarse demasiado en el reto porque el clásico está muy cerca y es una materia pendiente le digo que usted también tiene ¿no? Sí pero sabemos nosotros también que que llegas de distinta manera al clásico ganando el primer partido que perdiéndolo o sea más allá de que el clásico son partidos aparte a todos les gustaría llegar al clásico como afianza y ganando el primer partido entonces sería un error grande nuestro pensar en el clásico sin siquiera pensar en el primer partido en cuanto al comienzo del campeonato obviamente va a depender del fuera exclusivamente de nosotros si vos tenés un comienzo difícil y sacamos buenos resultados te va a ayudar para lo que viene en caso contrario también va a ser complicado fuiste el goleador de este pequeño ciclo de Bernardi y no del 6 y te tocó estar mucho fuera por lesiones ¿sentís comodidad en los lugares donde te está ubicando el técnico en la cancha? ¿cuánto tiene que ver con que bueno fue un momento tuyo donde empezaste a recuperar más allá que después apareció la lesión de nuevo? si si obviamente todo cuando es todo consensuado con el entrenador obviamente el entrenador pregunta si en este caso en el mismo personal si realmente lo puedo cumplir en esa función o si me siento cómodo obviamente como dije recién he jugado mi cuadro y manito en mi carrera en extremo he jugado de enganche he jugado de falso 9 y en todas las posiciones que sea obviamente que uno siempre se siente más cómodo en una que en otra pero en todas las posiciones las conozco y me siento cómodo también listo gracias